¡Ey! Muy buenas a todos chavales, cuarto capítulo de Bullet Store, lo dejamos justo donde nos habíamos quedado. Ya sabéis, íbamos con Easy, saliendo del juego este un tanto extraño, pero saliendo. Y vamos a seguir a ver qué nos depara nuestro futuro. Sigo con el reto de intentar jugar... ...como revolcar. ¡Viva el reto! ¡Viva el reto! Seguimos con nuestro revolver, seguimos cargando. Vámonos para adelante, vámonos para adelante, seguimos aquí, modo sádico, corre mucho y mucha energía, venga, modo sádico, modo sádico. ¡Vacío! Parece que vino el comité de bienvenida a saludarla. 12 horas de muertos. Fue igual de cortés. Buscamos a una buena soldada. Sí, pero ha dejado un rastro y no sabe que vamos tras ella. Si nos reconoce va a ser muy difícil convencerla de que nos ayude a espar de aquí. Como nos dé problemas reconocerá mi bota en su culo. ¡Vamos! 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 Hello. ¡Vamos! ¡Eh! ¡cientemos! ¡Puede! ¡A, ah! ¡Oh! pelotas para el brazo se le rompe el brazo venga gente, vámonos, vámonos, vámonos ¿subiendo de qué? me he hecho hacer puntos no podía disparar tranquilo es mío ya no da señal nos ha visto venir vamos a ver vamos a ver con las 64 balas vamos a probar esta monada que tenía ya ganas de darle cañita me había quedado ahí atrapado pero que aún lleváis arma de cántaro venga a bajar todo el día no os preocupéis quedan muchas cargas todavía pero que cojones hace esta tía pero que cojones hace esta tía no 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 nel no 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 ¿Qué pepino? Dios, chaval, ¿este es el bicho o qué? En 3D, guapísimo Dimension ¿Qué pasa con uno de los mecatones? ¿Portal de oro no qué? No pinta bien No pinta bien Uy, guap, qué pasada que es esto, tío Es como una maqueta, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Vamos, seguimos para adelante, gente No, 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 no No, 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 no ¿Qué cojones es esto? Venga, no me jodas Son las peores vacaciones de mi vida Eh, eh, se me oye, vale De vuelta, tío, tío Vamos a ver Vale, aquí, vamos a comprar aquí No, aquí tampoco Vale, aquí, no, bueno, mejora Mejorar Si subió mucho impacto Vale Vale No, 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 no A ver A ver, la mejora del megajuego Por supuesto El revólver seguramente O sea, el revólver No lo mete a los demás Eso está más claro Que la cual Venga, a volver No, 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 no No, no, no ¡No! ¿Me lo pasas bien? ¿En serio? Mira lo que tengo Papi ha encontrado un mando controlador ¿Me puedo pedir a Godzilla? ¿El mini Godzilla este? ¡Qué chula! Es como un tamagotchino, ¿no es? ¡Fíjame! ¿Has visto sus caras? ¡Corred, corred! ¡Nadie espera morir a manos de un pequeño juguetito! ¡No! ¡Ha ha! ¡Nadie espera morir a manos de un pequeño juguetito! ¡No! ¡Aquí está! ¡Qué maldita! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué maldita! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! Vamos andando. ¿Qué va a hacer? ¡Grey! Vale, vamos por aquí, gentecilla. ¡Vamos! Madre mía, no sé por qué me va tan mal esto Oh, me ha fastidado muchísimo Vamos, venga Se están atacando, cuidado por los frutos Ataca, mascota, acaba con todos los humanos Ya, chicos, ahora sí que habéis hecho enfadar a mi robot ¡Kabum! Mi amigo, robot favorito Y si estaba bien, pero no mide 15 metros Esta fiesta está muy bien Pasado un rato Podéis huyar un robot y matar gente conmigo Jajaja Estaba como un tremendo Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Voy a comprobar aquí una cosilla de las opciones Queda que tenga No me gusta cómo ha sonado eso Se llamaba Meneón P Pero nunca tuve la oportunidad de decírselo Siempre estará en mi corazón Una pena Pero no me has perdido Meneón A lo mejor es que les gusta mucho Hay tanta gente Tiene que haber algo realmente peligroso ahí dentro ¿Bajamos a verlo? Por supuesto Acto 3 capítulo 1 Nunca viene eso Snippers Wow Pero Como ya sabéis gente Esto será Aunque os joda mucho En el siguiente capítulo Nos vemos en el quinto Let's Play La semana que viene Hasta luego Gracias Suscribiros al canal Compartid el vídeo por favor Que ayuda mucho Y gracias por seguirme la serie Saludos a gente de Argentina De México Y de España Adiós